Bueno, pues gracias a ello, a las preguntas. A esto me estaba refiriendo. Antes, por lo menos, tal vez estemos midiendo que hay una falta de eficacia o una pérdida de eficacia en los formatos habituales de publicidad, en los medios masivos, pero no cambiamos los hábitos de comercialización de la publicidad porque no tenemos este otro sistema de medición del ROI, esta otra moneda de intercambio, una manera de fusilificar, por decirlo así, interiormente estas inversiones, estos nuevos caminos de la publicidad. ¿Creéis que esto es necesario? ¿Que estamos también, aparte de creando los nuevos formatos, creando los sistemas de medición de la eficacia? Porque si no, difícil va a ser que los alumnos se animen a invertir en estas técnicas, por más que dos ejemplos sean bastante frecuentes. Bien, ya he utilizado una expresión muy patagana, me sabe mal, me sabe mal seguir hablando yo, porque he hablado tanto antes, pero bueno, si queréis mi punto de vista al respecto. Sí, creo que tenemos que invertir en este tipo de herramientas, es la forma de conseguir, estimular al ambiente, de animarme a que se quiera probar, porque nosotros estamos convencidos desde la eficacia de estas acciones. No tenemos herramientas masivas, pero sí que hemos hecho post-tests específicos de acciones, hemos trabajado con adolescentes nuestros y realmente sabemos que funcionan, ¿no? Uno de los elementos más percriptivos para cualquier marca, es el gordo de mago, es el boca o oreja, y si algo generan este tipo de acciones, las que nos estamos llegando a lo largo de la mañana en 6.1. Por otro lado, pues tendremos que hacer un cambio de chip y creernos, en general creernos, los poquitos datos que tenemos a nuestro alcance, y luego fundamentalmente, pues tendremos que empezar a invertir en la identificación de insight del consumidor hasta que no aprendamos cuál es su trayectoria en su día a día, qué medios consume y cómo los consume, cuáles actitudes frente a ellos, pues no podemos tampoco decidir cuál es la fórmula exacta para acercar. Bueno, yo por empezar a ser poco moderado, aunque sea el moderador, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que alguien dentro de un departamento de marketing de un anunciante que se interesa por estos temas, que ve estos ejemplos que habéis mostrado y decide que tal vez eso sea lo necesario para su marca, está siendo arriesgado? Se está arriesgando también incluso su puesto de trabajo, porque luego tiene que presentar unos resultados, una notoriedad de marca, otra. Si se llega a los caminos ya trillados, incluso que están perdiendo eficacia, pues por lo menos podría decir que no ha hecho más que lo que siempre se ha hecho. ¿Estamos hablando de valientes, pioneros, en el mundo de la gente? Creo que sí, pero no creo que el mundo está hecho para los valientes, ¿no? Como decía antes, las experiencias que nos prestan nos han funcionado, porque la realidad no debería, sin duda, a que se empezase a adaptar en los que… Perdona, valiente también, no sé, la inversión es muy pequeña, es decir, hacer un podcast como hemos visto en Medellín, es que QuickTime Pro 7 te da la opción de que tú te hagas un podcast. La producción de Medellín no sé qué coste tiene, pero es bien poco. Y estamos diciendo, joder, qué valiente. ¿Valiente? ¿Valiente? ¿Valiente y equivocado? Pues fundamentalmente pases en televisión. Eso sí que es valiente, macho. O sea, ser una… perdonadme si haya algo mal. Como creo que en ese de mucha gente tengo más probabilidades de que no. Ser una comida de animales de compañía, no sé, no voy a decir marcas, pero dedicarse al segmento de animales de compañía y poner un spot en televisión, eso sí que es valiente. Porque si solamente el 40% de la gente tiene animal de compañía, y de ese 40% solamente el 30%, estoy inventando el porcentaje, no puedo ser reales, no le da sobra, sino que le da alimentos al final. Y de esos, ¿cuántos van a estar viendo qué es ser de pantalla en ese momento? Y de esos, ¿cuáles están atendiendo? Que según los datos que ha dado Angels en el primer chat, son escalofriantes, eso sí que es ser valiente. ¿Me refiero? Joder, junto a lo de la valentía, ¿no? Sí, hacen falta más valientes. Lo raro es que me haya mal, ¿no? Sí, claro. Yo te iba a decir que… Me he saltado. No, que estoy de acuerdo, pero hemos visto una valícula muy grande de cosas, ¿no? Y que no podemos medir todo, digamos, con la misma cinta métrica, ¿no? Porque, pues, hemos visto casos desde, pues efectivamente, desde un video-blog, un blog que realmente producía eso, pues, en base a 4 duros. Pero luego hemos visto casos también, pues, en la fortuna que puede causar la BMW o el tema del chicken. Entonces, yo quería, pues, esto, lo te dije antes, ¿no? Que creo que es un tema de ir dando pasitos, ¿no? Y antes de llegar a la roda… o pegar un salto de gigante y hacerlo del menudo, la gallina… Yo creo que antes de llegar ahí han dado otros pasitos y han ido comprobando que les han ido funcionando las cosas para llegar a un tema tan complejo y tan avanzado, ¿no? Y yo creo que, desde tu punto de vista, lo que animaría, no sé si, pues, estos sistemas de más grandes riesgos haciendo pruebas, ¿no? En estos temas, antes de lanzarse a la piscina o no, y cuando eres riesgo, pues, todo, ¿no? A costo de trabajo, como decías. Sí, pero yo creo que depende muchísimo de la confianza. Yo, de los ejemplos que yo, básicamente, he analizado más, veo que son casos exitosos aquellos en los que ha habido una gran confianza del anunciante en las propuestas de la agencia. Es decir, sí, perdóname, si vemos el caso de Uber, que hemos visto antes, no es un caso de poquito a poco, no es un caso de prueba, es un caso de que cambio de agencia, empieza a trabajar con Cristo en corte, y a muerte. Y a muerte con lo que me diga. Lo analizarán y verán los resultados. Yo creo que el hecho de que ya hoy, aquí, delante de 80 personas, me hayamos dedicado el tiempo que hemos dedicado, algo que está funcionando en Estados Unidos, está claro que sí, están con esa estrategia en la Super Bowl, ¿no? No sé por qué medios más caros que hay. Es decir... Pablo, ¿y al final...? Perdóname, un poquito, estoy de acuerdo contigo que el mensaje debe de ser, si somos políticamente correctos, debemos dar un mensaje de, venga, vamos a ir poquito a poco y a ver si pescamos, ¿no? Pero la realidad es que se puede hacer de manera decidida si hay confianza en la estrategia que se casigue. Y ejemplos de cambio para el cargo hay, como puede ser el de Uber, ¿quién no? Bueno, me he asustado. Bueno, me he asustado. No, yo te quería preguntarte al final, has hablado ahora de Burger King, que se importa. Al final, ¿quién tiene que hacer esto? Nos hemos encontrado una agencia de medios que es Starcom, viene a Ángel, nos cuenta esta historia. Yo vengo de iniciativas, hemos montado también una idea que se llama Initiative Entertainment, que nos encargamos de hacer un poco de esta historia. ¿Quién hace esto? Estamos rediseñando la agencia de publicidad de quién es este hueco. El hueco es de las agencias creativas, el hueco es de los medios. A nosotros nos cuesta horrores que al final el cliente pague por esos servicios, porque finalmente nosotros somos la agencia de medios y somos valor añadido. Entonces, tenemos que hacerlo desde otra agencia, tenemos que hacerlo desde una agencia de creatividad, tenemos que hacerlo desde otro espacio para que el anunciante vea que realmente podemos ser valor añadido, pero por otro lado estamos aportándole algo nuevo. Esa es la gran pregunta. Yo creo que has dado la clave antes, Ángel, porque al final estamos estupendo, fenomenal, tenemos todos masa gris, damos innovación, damos creatividad, dedicamos muchos esfuerzos, tenemos muchos equipos. Al final vas al anunciante, el voto online, y dices, bueno, ¿y esto? ¿Qué me ha generado? Y sobre todo en un momento donde absoluta transparencia, sabéis lo que ha hecho Interpublic, yo lo digo porque soy Initiative, además estamos viendo esta historia, pero yo creo que vamos por ese camino todos. Al final la transparencia yo creo que es un poco de todos. Entonces llega un momento de decir, grandes equipos, mucha innovación, mucha creatividad, mucha investigación, ¿y después qué? Ayer Sánchez en sus consejos ha hecho referencia que estamos entrando en el territorio de los medios y que era necesario tener un nivel de vínculo, una buena relación con los medios, puesto que estamos creando contenidos para ellos. Sí, yo solamente me interesa preguntar su pregunta, Álvaro, porque me parece que estamos dedicando demasiado tiempo, es verdad que hay un nuevo escenario, que hay nuevos roles, que estamos subando roles entre las distintas agencias, pero estamos dedicando demasiado tiempo, todos los players del sector de la comunicación, en batallar entre nosotros para reivindicar quién tiene que hacer qué. Y pienso que tendríamos que alinearnos y trabajar en conjunto y en equipo. Porque algo que he utilizado, justamente antes le comentaba a Pablo, antes de empezar esta sesión, una anécdota. Hay un experimento que se llama Convex, el antiguo directo de medios para todo el país de Europa, que justo esta semana ha publicado un artículo en el que decía algo, que me gustaría hacerme eco de ello, para responder un poco a tu pregunta. Paul decía, mientras todas las agencias os estáis creando por saber quién tiene que ofrecernos la respuesta a quién tiene que trabajarla, nosotros lo que queremos son soluciones. Lo que queremos es talento y el que creemos es en las personas. Lo que queremos es talento y nos da igual dónde es presentado. Entonces yo lo que diré, vamos a hablar con el equipo de la gente, porque si no lo que vamos a conseguir es que el cliente entre nosotros batallamos y perdemos tiempo y energías. Hablando de eso, él ya está hablando directamente con el docáster, con el productor y trabajándolos, atándonos a todos. Bueno, tenía yo también una pregunta para Gonzalo como creativo. Porque se ha hablado aquí de que muchas de estas cosas que estamos presentando no son nuevas, que es algo que se había hecho siempre, la presencia de producto, el bartering, incluso producción de contenidos directamente de pantalla. Pero también se ha hablado, cuando se comentaban estos formatos, de un posible rechazo por parte de la audiencia a un contenido de entretenimiento en el que está demasiado claro, el que está en el mundo alto. ¿Tú crees que puede tener ese tipo de rechazo en el mundo? Cuando ve una película donde es demasiado descarrada o mejor en la presencia de producto, ¿crees que a lo mejor ahí lo tenéis un método de los creativos a la hora de crear estos contenidos? Sí, yo, mi percepción es que esto, si se hace bien, no genera esa rechazo. El tema es que hay que hacer por bien, hay que hacerlo de una manera creativa, diferente, innovadora, obviamente con los principios y los valores de la marca, pero lo divertido es diferente, porque si no, es público y se encubierta, no es entretenimiento, y eso la gente no remora. Eso por un lado, por otro lado, hablando un poco de cómo, desde dónde sale esto, cómo se puede generar esto en una agencia y en mi caso, cómo se puede generar, a nosotros nos cuesta muchísimo porque nosotros no recibimos pedidos de clientes haciendo una serie de televisión, entonces nosotros inventamos una serie de televisión y luego salen otros clientes, digamos, sería un poco el formato nuestro. Por tanto, juegas sin red mucho tiempo, con tu inversión, con tu dinero, y finalmente ves que esto funciona. Por eso también aparece el logo de Leobo Meta ahí arriba, porque Leobo Meta se habrá jugado en su momento para poder entrar en este plano. Y eso, y luego que mi recomendación sobre esto es, si queréis que esto se os compre más rápidamente, hablar con los presidentes y luego con los directores de marketing, porque realmente el director de marketing está siempre en juego, en que si esto lo hago y me arriesgo yo, a lo mejor mi cuello es el primero que vuela y cambia el presidente al presidente. Y el presidente dice, hombre, pues pido a una serie de televisión, le convencemos al presidente y el director de marketing va a estar encantado. Y eso es. Sé que tú, que estás tan en contacto con la audiencia, por tanto directo, porque no se mantiene en mí. Yo, yo, ¿dónde está? Tú sabes, yo trabajo mal en el video. Y lo llamo solamente a estas cosas. Nuestro core business es la interactividad del ruido de la zona. El principal problema son las agencias y las centrales de los medios. Cuéntame por qué. El 90% de nuestro trabajo está hecho directamente a los clientes. Y el trabajo de las agencias y las centrales es tratar que nosotros no nos creemos con una poción de la torta que ellos siempre necesitan. Y esta es la respuesta que tú querías antes desde mi punto de vista. ¿De quién es esto? Es de aquellos que sepamos conectar con el público. Los que me conocen saben que yo gané mi dinero con la policía y lo pierdo con el teatro. Cuando dirijo teatro, me siento el representante del público de los ensayos. Y nada más. Y así no recuerdo. Y aquí es lo mismo. ¿Quién puede conectar con el público? Tú antes dijiste un punto que para mí es central. No solamente saber dónde están, sino cuándo tienen atención disponible. Vamos a dar un ejemplo. Tú hablabas de la Sin Sol y que leí estos. Para mí la Sin Sol es un lugar estupendo para conectar con el público. Porque tengo atención disponible. Para mí el cine, como vieron 20 ejemplos que conocen nuestros, son momentos estupendos para conectar con el público. ¿De quién es el tema? Es del público, que se mueve como quiere todo el tiempo, como Pablo Lento dice. ¿Cuál es el problema? Que el mundo de la publicidad sabe leer consumidores, no sabe leer público. Entonces, yo puedo pensar en una forma de civilización estadística. No es que venga a un lugar lejos. Me encanta medir. Amo medir. Pero puedo pensar en un tarje absolutamente distinto a como lo que quiere la publicidad. Porque pensar la venta de ciudadanos para sectores A, B, C, D, U, H, 8. Y no pensarlo. Dirigirnos a neuróticos, obsesivos. Dirigirnos a paranoicos con síndromes de depresión. Estoy hablando de tipologías de la sociedad que todas ellas hacen al fumador, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en una forma distinta de tarjetas? ¿Por qué no pensar distinto al consumidor? El tema es quién conecta con el público. ¿Cómo medir? Es la otra pregunta. Nosotros tenemos una propuesta de moda medir. Nosotros hablamos de grados de pregnancia. A ver, ¿para qué comunicamos? Con un solo objetivo. Que es modificar una conducta en alguien. O hacer que ese alguien adquiera una conducta nueva. Todo lo demás no nos importa y creemos que no exista. ¿Cómo se mide? Grados de adherencia y de recordación. Pregnancia. El problema es el coeficiente ROP para los que les interesa estadísticas. El problema es cuál es la confiabilidad de esta predicción. Y la confiabilidad no te la da la muestra, sino que te la da la proyección en el tiempo. Entonces, encontrar clientes aliados es esencial. O sea, por suerte, hay clientes en España que buscan estas alianzas y no nuestra compañía no existiría. Pues bien, que ha sucedido. Estoy hablando contigo que hay que conectar con el consumidor. Pero hay que conectar también con el anunciante. Y la herramienta, lo bueno que tiene esa agencia de medios es que, en teoría, hay una cierta confianza del anunciante en lo que le dice la agencia de medios. Por tanto, nosotros somos interlocutores frente a vosotros también. Es decir, a mí me encantaría decir Sergio, vamos de la mano, vámonos a Unilever y vamos a enseñarle este asunto de marketing vivo. ¿Entiendes? Yo creo que esa es un poco la idea. Yo creo que la ventaja y yo creo la oportunidad de poder hacerlo desde una central de medios, porque nosotros tenemos al anunciante en nuestra casa. Yo solo tengo que dar un paso y hablo con la directora de medios de la cuenta de Amena. Entonces, me resulta muchísimo más cómodo que tú tienes que hacer una labor comercial que tienes que llegar a ese anunciante. Y además tenemos la confianza, en teoría. La confianza, en teoría, de lo que le está diciendo la agencia de medios es lo correcto. Oye, deja de hacer tanta televisión y vamos a hacer una acción especial, vamos a hacer un marketing partners y vamos a un placement o vamos a hacer un marketing vivo. Ahí creo que nosotros jugamos un papel muy importante, creo yo. A ver, yo no lo entiendo porque no soy de la publicidad. Yo entiendo de público y entiendo de mensajes. Entiendo de recordación de esos mensajes y entiendo de llamar la atención. Lo que sí que puedo decir es que el 80% de los clientes nos llaman a mis hombres. Esto es, todas las presentaciones que hemos hecho en esos planes de medios han quedado ahí. Cada vez menos, de verdad. Cada vez menos. Sé que estoy quedando meninido, digamos. No, 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 ni mucho menos. Y lo de los números. Y lo de los números. Entonces estábamos también en tal de medios. Sí, tal de. Sí, tal de. Porque yo tengo día de reunión. Digamos, nosotros fuimos a recorrer la agencia de medios y después dijimos, ¿para qué? Si volvemos, no nos llama nadie. A la media hora nos llama el cliente directamente y dice, oye, no vayas a la agencia de medios porque se van a... Pero es así, a ver, a ver. Digamos, los clientes con los cuales nosotros trabajamos, trabajamos directo. En un 80%, por ejemplo. Pero, ¿por qué se saltan a la agencia de medios? Porque ven que no les ofrecen las ideas que están buscando. No, te pregunto. No, no, no. Ni quiero saber. Será porque no están viendo resultados o no están viendo esas ideas que creo que has enseñado tú, que suelen ser... De todas formas, las ideas que tú has enseñado son bastante americanas, ¿no? Varias de ellas. ¿Has visto más ejemplos que en la vida realizados en España? Yo he estado ayer en la... Un montón de ejemplos realizados en España de los que hemos hecho ahora. Yo he estado ayer en la presentación de Infoadex y han hablado de cifras enormes, de inversión en televisión, todo esto que estáis aquí enseñando, que es súper interesante. Yo que soy del portal, bueno, Javier Piedraíta, el portal marketingdirecto.com, que de verdad estamos apoyando... Sí, no, creo que es la educación de decir de dónde vienes, ¿no? Pero bueno, si tú lo llamas así, Javier, vale. Pero bueno, yo soy Javier Piedraíta, entonces nosotros desde hace tiempo apostamos y fomentamos este tipo. Hemos hecho reportajes con esta cámara de match.com, gente que hace ambient marketing. Pero ayer me quedé un poco alucinado porque voy a ir a la gran presentación, una mesa bastante más larga que esta, de Infoadex con cifras enormes y de ambient marketing. Es que no había ni un concepto, ni un solo concepto. Es decir, no se hablaba ni de ambient marketing ni de guerrilla marketing. Es decir, totalmente debajo de la mesa. No sé, tenéis que levantaros y hacer algo, joder. No, lo digo porque es que os veo aquí tan tranquilillos. Yo es que me hubiese puesto, fíjate, yo soy periodista, estoy neutral y ya me pone de mala leche. Vosotros estaréis mucho más levantados y mucho más combatientes y no quedaros ahí. ¿Eres periodista o es periodista? Bueno, periodista e involucrado. Periodista que se involucra. Es decir, somos de los pocos que hay en este sector que encima decimos las cosas bien claras y hacemos un periodismo crítico, objetivo y por eso lo digo, y lo he puesto así hoy en el newsletter que vamos a enviar, de que lo de ayer me quedó alucinado. 44% en España se invierte de los 100.000 millones en televisión. Seguimos haciendo más de lo mismo, aburriendo, haciendo que la gente haga zapping en vez de ideas nuevas, como hemos visto tuyas, de Estados Unidos. Y aquí no pasa nada, es que es alucinante. A mí sí pasa, por ahí no se ve tanto. Pues yo no lo veo. Ahora, quiero contar otra cosa. ¿Por qué estoy en esta mesa? Yo hace 3 años de España. Es el primero que hay, absolutamente general. Con Gonzalo y con Pablo nos juntamos para 15 días, nos mandamos 5 redes por día. Ahora, somos competidores. Y inventamos o creemos en un concepto que llamamos competencias en la mesa. Colaboración entre competidores. Y en el que hay, desde que generamos el 90% de las ideas que nosotros le vamos a hacer. Y nos encantaría competir contigo. Claro. Contigo. Pero hasta ahora, no se lo posible. Porque ellos no quieran. Porque no se dejan. Lo has dicho tú. Tú has dicho antes que has ido a su agencia. No ha sido posible. No ha sido posible. Quizá porque la idea no era la correcta. Pero no, no es porque no lo hemos intentado. Pues ustedes lo hemos intentado. Bueno. Bueno. Según tengo entendido, en la mayoría de los concursos en los que se convoca la agencia de los medios, en todas las propuestas siempre sigue incluida una acción de este tipo. Es algo ya casi, ya no se dejan a un concurso de medios por llevar el mejor plan de medios o lo que sea, sino que también hay que llevar este tipo de acciones. No. Si procede, Javier, si procede, nosotros nuestra… Digo, si procede, ponemos una acción de estas que… No hay llamadas como opciones especiales, ¿no? Después analizamos el caso, analizamos el briefing, y después en la investigación, pues, concluimos a partir de una identificación de insights, cuál tiene que ser el medio más adecuado y cuáles tienen que ser los puntos de contacto. Si, a partir de esa investigación, se deduce que se necesita hacer algo en la calle, o algo en el buzón, o algo en la televisión, pues, se hace. Pero no. No vamos con ideas especiales porque sabemos que eso nos acercará a un concurso. Realmente, creíamos que hay que pensar en la estrategia de tomar creaciones, ¿no? Y, a la pregunta de por qué las agencias de medios no contratan a Sergio, pues, yo te diré que tenemos nuestros propios partners, y yo te recibiría encantada en Barcelona, si me quieres hacer una presentación, estamos muy contentos con los partners con los que trabajamos, estamos haciendo, pues, lo que también hacéis en vuestra agencia, y si tenéis una mejor propuesta, os veremos. ¿No? ¿Alguien va a seguir haciendo una pregunta? A mí, eh, lo he tomé nota antes de todo esto, cuando hablabas de que hay que hablar con los ejecutivos señores, a mí me da la impresión de que en un caso como este, en cuanto haya un solo estético, ya contamina a todos los demás, ¿no? Porque es una novedad y, o sea, solo la presencia de un estético, en el grupo de los que te están escuchando, digamos, de extender un poco la, el pesimismo, o la duda, ¿eh? Es así que lo tenéis, ¿eh? Sí, en la acción natural, ¿no? Está en el ente de la raza normal. No, yo, eh, yo, un poco, y mi respuesta es esa, ¿no? Es, es muy básico y, es, eh, yo creo que eso no tiene nada que ver ni, ni con la publicidad, ni con el marketing directo, ni con la promoción. Para mí, el entretenimiento tiene más que ver con lo que hace Sergio, que es dirección de teatro, y yo soy un experto en entretenimiento, ¿no? Eh, como por ejemplo, hay otra gente que es experta en música y que puede tener mucho que decir en esto también. Luego no solamente estamos hablando de un tema de marketing, sino estamos hablando de un tema mucho más allá del marketing. Eh, nosotros, eh, siempre lo hemos presentado también como, como un elemento más para ganar alguna cuenta, y muy pocas veces se ha hecho. A lo mejor se ha ganado por eso, pero no se ha hecho luego, es muy divertido, ¿no? Eh, es un bonito elemento de, 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 de captación. Eh, es un bonito elemento de captación. Eh, el tema es que hay que hacerlo, y para hacerlo, eh, principalmente tiene que salir tu bolsillo. O sea, al menos desde nuestro lado. La idea tiene que ser generada por nosotros, creada por nosotros, y os diría que tengo un maletín de ideas que no han salido con este tema, y, y tengo otros que, eh, que no me dejan dormir porque me gustaría que salgan. Eh, y hechas, hechas, de decirte que mi propia agencia ha sacado un perfume con marca que tengo en seis ideas, y se está vendiendo, y se son el plan entertainment, ¿no? Es, es share de cartera de cliente también, ¿no? Porque quien conoce la marca, pues puede, en fin, eh, nada aquí. No, yo solo quería, por cerrar un poco el debate, así que se ha producido con respecto a, es que no funciona de bien, resulta muy bien. Psicológico. No, 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 pero vamos, queda bien. Eh, no, por cerrar el debate que parece que se ha abierto entre, y, por volver a ese concepto de todo que tiene que, voy a ampliar una frase de Alex Payette, yo la leí en el periódico de la publicidad, en el que se colabora, o sea, en el que se colabora. Eh, Alex Payette, no sé si sabéis que acaba de ser nombrado en el Corateich como una de las diez personas más influyentes de los jóvenes publicitarios, hombre. Se ha salido poco de llegar, ha sido portada. Según un español, que esté así de bien revolucionario en Estados Unidos, pero básicamente decía una frase que a mí me parece muy buena, que es, el error sería caer en la desconfianza y en las luchas de poder. Y a eso le añado, el secreto está en la colaboración y la competencia. Es decir, nos podemos pasar siete horas tirándonos los trastos y al final a llegar, eh, me llama noticia antes, yo también me extraña que me haya salido en portada. Yo la veo positiva, eh, yo soy, lo veo en función positiva. WPP es el poseedor del 20% de MediaPro. MediaPro se fusiona con Globo Media. WPP es el propietario del 20% de la fusión de Globo Media y de MediaPro, que a su vez son dueños, marcialistas de la Sexta, con lo cual es la primera vez que un grupo publicitario tiene intereses en la publicidad, en el contenido... No sé si es la primera vez. No, no es la primera vez. Bueno, en los tres. En los tres. En la publicidad, en el contenido y en el medio. Yo no lo conocía. El contenido quizá no. No, no, porque ahora se tiene intereses en medios. Ahora, claro. Yo la primera vez que veo que tiene intereses en los tres. Es decir, desde el lado de la agencia de publicidad, no de la agencia de publicidad, de la agencia de entusión. A nivel de todo, agencia de publicidad, agencia de medios, agencia de marketing directo, agencia de reconocer, es decir, lo que es el mundo de la industria publicitaria, presencia en lo que es la industria del entretenimiento, del generador de contenido y presencia en el medio. ¿Y eso es bueno o malo? ¿O qué quieres decir? Yo lo veo positivo. Yo lo veo muy positivo. Pero yo soy... Pero es pues y parte, coño. ¿Cómo puedes hacer una estrategia coherente si al final es pues y parte, coño? Yo lo veo positivo. Porque soy de los que creen que la gente ya está aquí. La publicidad de todas las marcas. Hombre, desde el punto de vista de los medios convencionales es un poco escabroso. Sí, yo creo, ¿eh? Porque al final tienes intereses en un medio y además tú decides que se levantan tus presos, tus presos, tus anunciantes, pues a mí, desde luego, me genera cierta desconfianza. Las tarifas van a ser las mismas para todas las personas. Pero como siempre, acabará decidiendo el público, acabará decidiendo las personas, acabará decidiendo los resultados, la eficacia. Yo os doy un ejemplo y os hago una... os obsequio una idea que es cojo una y que el primero que le haga va a ser un pelotazo. El primero que haga un contenido para móvil con la hora Chanante, va a romper. Pero contenido con más de la hora Chanante. Un poco traído de los móviles. Es que hay cosas que están ahí, la hora Chanante está ahí, todo el mundo la ve, todo el mundo se la pasa, todo Dios. Es los vídeos más descargados de YouTube y no hay nada de publicidad con la hora Chanante. O sea, están llegando botes las cosas a la hora Chanante. Eso no era bárbaro. Eso no era bárbaro. Así es. Hay un... yo quiero contar un dato. Que hay un móvil. Que hay un móvil. Una compañía de móviles finlandesa, que yo el nombre no daré, acaba de hacer una prueba en Europa, en varios países de Europa, repartiendo móviles de su serie multimedia para que la gente pueda recibir televisión digital terrestre. Repartieron en España, repartieron por país mil. Yo tomé la información de dos países que me interesaron mucho. Uno es España y otro es Finlandia. Básicamente porque los hábitos de televisión son totalmente distintos en uno y otro. En España se ven menos televisión que en Finlandia, por una cuestión de clima incluso. En ambos países los resultados fueron coincidentes. El promedio de uso de televisión por el móvil que tenía mil personas, que no reciben grandes, es una prueba, fue de 16 minutos por día. Es paupático. Es muy pobre. ¿Por qué? Por lo que decía Pablo y lo que decías tú. El problema es cómo cuartos se piensan contenido en un formato para una pantalla así, que es contranatura. Yo quiero la pantalla cada vez más grande cuando voy a contar un cuento en pantalla. No quiero la pantalla cada vez más pequeña. Y el resultado fue ese. La gente decía ahí, bueno, yo quiero ver el partido de fútbol, pero no lo veo. Pero las pantallas están creciendo, las pantallas ya están creciendo y encima no está hecho para ver dos horas. Lo han dicho los expertos. Es para ver cosas, cosas cortas, cosas cortas. En el metro han hecho otro tipo de pruebas en el que dicen que al revés, que la gente requiere la televisión DVBH, ¿no? Es el sistema digital terrestre. No, no, no. Pero yo he leído otros test que son positivos. Yo he leído otros. Me gustaría saber qué contenido es el que le pusieron a tratar. A estas... Exacto. Exacto. Es que no está hecho para ver dos horas. Es que no está hecho para ver dos horas. Y que a su vez, esa serie para ser difundida a través del móvil, oye, que me valga también para meterse a un canal de televisión y así recupero parte de la inversión. Eso no es. Es decir, tengo casos, como se señala, por ejemplo, que hemos dicho en un árbol de promos enorme, os animo a que me mandéis. Tengo casos de contenidos realizados exclusivamente para móviles que la gente, estoy convencido que en ese estudio hubieran descargado. Por ejemplo, una compañía italiana que está generando guías de viaje. Guías de viaje, en cápsulas de tres minutos, que si tú mañana te fueras a ir a Ibiza, te descargarías y te sale. Un disjoke, un líder de opinión de Ibiza, grabado, coste muy barato, diciéndote lo que no te puedes perder este fin de semana de Ibiza. ¿Quieres enterarte de Ibiza? Mira, hay una fiesta, no sé dónde. Tienes que ir a tarde a un restaurante. No dejes de estar a la cuesta del sol y no sé dónde todo. Es decir, guías de viaje, de contenido. ¿Qué es lo que tiene la movilidad? Movilidad. ¿Y qué es lo que tiene el descargar de contenidos? ¿Cuál es el sistema de contraste? Que se refresca automáticamente ese contenido. Es decir, yo no quiero una película. Yo no quiero ver la tele. A ver, voy a ser un poco duro. Ya cometieron un error muy grande con WAC, que le dijeron a la gente que Internet en tu móvil. Y fue una mierda. Porque WAC no es Internet en tu móvil. Como ahora le intentan decir a la gente. La televisión en tu móvil, por la volver a acabar, porque el móvil no está para ver televisión. Pero hay un montón de contenidos. Ángels decía, audiovisuales. No es exactamente el formato televisivo, que sí son lógicos para adaptar a un contenido de movilidad. Sea teléfono, sea PSP, sea iPhone. O sea, después de pensar para el medio, no adaptar. Claro, exactamente. Es que esto es un poco el chat que puso antes, donde había dos canales, vía móvil o iPods o blogs, etc. Que uno era MobiTV, que es la televisión que conocemos, en el móvil. Ahí tenemos este problema, ¿no? De otro era el caso de MobusTV, que es un videoblog hecho específicamente con contenidos pensados para los móviles, los iPods, etc. Yo no sé si lo habéis visto, si no. Son suites, pero están pasados en España por los precios de la producción, etc. Y esta gente ahora mismo tiene 600.000 descargas al mes en España. Son 30.000, 35.000, depende del día, cada día, personas que se descargan automáticamente eso a sus aparatos, ¿no? O sea, sí, son contenidos de 3 minutos que dan noticias de forma muy fresca y detenida que lo pueden ver cuando vas en el taxi. Lo que pasa es que tú quieres verlo cuando vas en el taxi, no quieres enchufarte a la televisión cuando vas en el taxi, a ver lo que hay. Porque vas a estar 3 minutos en el taxi, no vas a estar media hora, ¿no? No te vas a estar 20.000, ¿eh? Bueno, vale. Pero está pensado para el medio. Es que los contenidos no los puedes hacer. Hay que forzar una cosa sobre otra, ¿no? Tienes que hacer los contenidos pensados para el medio en el que están, ¿no? Eso es lo que creativamente me parece muy atractivo. Sentarme a los soportes, a no de alguna manera. Lo suyo creo que es la combinación entre lo que dices tú, el web, vamos a decir, el blog, se llama generación de internet en el móvil combinada con la publicidad local, que también es un tema que se está hablando poco. Es decir, que yo vaya aquí por esta calle ahora mismo y sepa un poquito las ofertas que puede haber aquí o si estoy buscando o si me manda a una tienda una oferta. Y eso es lo que está ahora también, ¿sabes? Que te manden y que me llegue al móvil algo que me sea útil, porque muchas veces estás haciendo una búsqueda en Google, que también lo puedes hacer a través del móvil hoy en día y a mí qué más me da un hotel en Estados Unidos y tal. Yo quiero saber lo que pasa aquí ahora mismo y qué ofertas hay aquí en esta calle. Por ahí va la cosa, eso es el futuro y eso se está haciendo. La noticia de España es de lunes 27, no el 27. Perdonadme, pero a mí me parece muy atractivo. Desde el punto de vista de esa democratización, también de la publicidad. El exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fundó una cadena, que ya conocíamos que era Curren TV. Lo novedoso para mí es que se ha liado con Google, ahora la cadena se llama Google Curren. Y básicamente la noticia es que el canal funciona de la siguiente manera, la red de Estados Unidos. Cualquier persona puede contribuir mandando a la cadena su propio vídeo en una extensión que varía entre los dos y los siete minutos. Después la comunidad Google Curren vota a través de Internet porque considera que debe aparecer en la televisión o no. Es decir, esta democratización que viene muy del mundo de Internet, del propio público como generador del contenido. Ya no solo programador de su contenido, sino como generador del mismo. Pero entro en la visión publicitaria. Y leo también de esto a mí. Dice, el mundo publicitario no le pierde el ojo a este novedoso canal. No lo sé. En España es este mundo y lo que haya leído el artículo. El mundo publicitario no le pierde el ojo a este novedoso canal. Es un vehículo perfecto para la publicidad y de muy bajo coste. Los anunciantes, da igual que sean empresas grandes o pequeñas, podrían crear sus propios reportajes, enviarlos y tener una audiencia. Es decir, hasta ahora cuando hablamos del entorno de Brand Entertainment, quizás es lógico que esté más circunscrito a grandes compañías con una imagen de marca muy consolidada, que necesita precisamente esa búsqueda, que no necesita tanta exposición. Pero sin embargo, ¿qué sucede con las marcas locales? ¿Qué sucede con anunciantes de bajo presupuesto? ¿Con compañías más innovadoras que no pueden acceder a los más media? Bueno, pues en Estados Unidos al menos tienen un canal en donde podrían, dependiendo de qué, de contenido. De si lo que están creando es atractivo o no es atractivo con la audiencia. Y yo personalmente preferiría, al igual que cuando contamos un espectáculo, que el público me diga sinceramente lo que piensa. Para mí no hay nada más terrible que como espectador cuando me enfrento a televisión y veo un anuncio que no me gusta. Ese efecto contrario de un verano. Yo si fuera ese anunciante preferiría que me dirijeran a la cara. Y dicen, quítalo. Es decir, si estamos en una obra de teatro, se estaría saliendo la gente. ¿No? Habrían pagado el ticket de entrada, se estarían saliendo, diciéndonos que nos devuelvan el dinero. Lo que hemos visto no nos interesa. Yo personalmente prefiero saberlo. Y no... He contratado un plan, a piñón... ¿Sabes? Como tengo exposición, los datos me van bien. Me está dando un montón de gente, pero el efecto, ¿cuál es? Pero en la televisión te están apretando todos los días el botón rojo. La gente ya cada vez quiere verme los anuncios. Con lo cual, ya hemos perdido, hemos perdido. Ayer lo decía... En el Infoadis lo decía Julián... Es que me gusten previamente. Tengo un contenido, lo mando a la web, me lo votan. Si funciona, me lo subes. Y si no funciona, produzco otro. Pues en la tele ya está montando rojo todos los días. Rojo. Fuera. Es la realidad. Un saludo a saber del consular nacional. Gracias.